¡Uparlele! Es que muy peligro. ¡Upar! ¡Uy, pata! ¡Esta es una bomba, bomba, bomba! ¡L 110! ¡Esta bomba, bomba! ¡Esta bomba! ¡Venga, tiene, tiene! ¡Acar K.OCK, ¡Esta bomba más, bomba, bomba más! ¡¿Laita problema? ¡ agent de me! ¡Suscríbete al canal! 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 no has hit, no se va a la ayan, si, ya touch ах, si, ya touch chaino al final ya llegue, yo llegue ya llegue ayan ya terminamos con el final ayan dame ¡Suscríbete! 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 acá no 2 estates next ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡No hay problema! ...y ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Pumple! ¡Mira ahora!!! ¡Die! ¡Gracias! ¡You aqui etc… No se unes, pero no te coloco en el barrio, por si vas a ir a la una Se está pasando a una vez siempre van a ir a tu lado, el front and the front will Me van a ir, los que están llegando, pero los que salen a la otra No, me van a la, me van a la, me van a la Tene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Dono que si me causaste Me detalle a la cara Oh, no, no se le hajo Yo la heco Guar no Nade Siguiente Siguiente Tira a cara ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero! ¡Pero, no! ¿Quién está llegando a la pč? ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡No! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Con caras, coche! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!